Otra vez por imprudencia el conductor de esta unidad de transporte público que llegaba de la ciudad de Caraza, Guaraz, sufrió un accidente de tránsito en la verma central a la altura del Hotel Huascarán, dejando a cuatro personas heridas que fueron trasladados a una clínica local y al Hospital Víctor Ramos Guarria de Guaraz. ¿Pero es negligencia del chofer? No, el chofer, por pasar rápido, por querer pasarse del otro cómbi, se ha ido por otro, sí. ¿Se ha metido la verde? Sí, y se ha impactado. ¿Y ustedes se sintieron un impacto? Sí, de un segundo, ni siquiera no se me salió, 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 no se me salió. ¿Y el chofer venía lleno de pasajeros? Sí, con pasajeros venía lleno, estaba lleno. En el carro hay una parte donde, en el medio de la carretera hay un miniparque, Exacto, y sentí que el carro nomás ya impactó y me fui adelante y todos se fueron adelante y yo me chanqué las piernas, ella también y otra señorita que salió volando por el impacto. Precisamente la señorita Estela Botello nos cuenta que producto de este accidente, tiene dolores en su pierna derecha y el subate está cubriendo los gastos de sus curaciones. ¿Cuántos accidentados ha visto usted? ¿Cuántos amenazos ahorita? Cuatro. Cuatro, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Qué tiene usted señor? No, no, acá, no puedo operar. ¿A toda la pierna derecha? Sí. ¿Le van a tomar rayos de exceso? Sí. Entre tanto, la estudiante universitaria, Lisbeth Miranda Milla, indicó que tiene contusiones en sus piernas, por lo que está siendo sometida a varios exámenes médicos. ¿Alguna lesión grave que tenga? No, solo que me estoy muy fuerte en el asiento de atrás y me duele mucho que no lo puedo sentir en mis piernas. ¿Necesitas una radiografía? Sí, exacto. ¿Usted venía de ahí también, de Caras? De Caras. ¿Ahoras estudiando? Una de las accidentadas se encuentra en una clínica local con pronóstico reservado y para evitar más accidentes de tránsito, las autoridades deben de fiscalizar más a los transportistas interprovinciales. ¿A todos los accidentados usted hay acá o a la clínica? Una, una, está grave en clínica. ¿La clínica? Sí. ¿Ustedes tres más están acá? Sí, tres están acá.